Hold on a second Hola hola True Seekers True Seekers Vamos a empezar la primero Aleva la frecuencia Aleva la energía Aleva la vibración Como estamos el día de hoy Esperemos que Que le echemos pichón ahí De todas maneras Agarra ahí energía positiva Agarra ahí, agarra, agarra Vaya Ay Dios Santo Supieran que es lo que hay Que es lo que les tengo que contar Hay muchísimo, muchísimo que hablaron el día de hoy Oye Ay Las cosas están empezando a cambiar Me llegó un mensaje del futuro Que es lo que dice Todo va a estar bien Ok, bueno Que es lo que sucede Hay también una advertencia Ok, resulta ser que Ya está llegando lo que es la edad de la tecnología Donde todo está empezando a evolucionar Ya en un punto que puede pasar La raya del límite La raya de los riesgos Donde los riesgos pueden incrementar Y todo eso Pero esperemos que Con el favor de De Dios Los más grandes Que todo resulte De forma De forma Que trabaja para todos Y Y siempre de forma positiva Ok Bueno, que es lo que pasa Elon Musk Ok Elon Musk Elon Musk Ok Está haciendo Vamos a decirte Como Milagros tecnológicos Ella está Ella está Armando tecnología Que es Fundamental Para el siguiente año Que va a ser El siglo 22 Que va a empezar En el año 2100 Para arriba A empezar a ser accesible Para cualquier persona Sin importar Sin importar Su condición De Financiera Ni nada Que es lo que pasa Elon Musk Ha estado trabajando Con Teléfonos No más de 100 dólares Que son hasta Rechísimo Que puedo decir Más recho Que hasta un Samsung Galaxy ahorita Te lo digo así De una Coño Ya muchos teléfonos Ya están No se que es lo que pasa Últimamente Puro mostrar los mismos Diseños Y Más nada Pero Elon Musk Está Con su Tesla Mira Tesla Quiere hacer su vaina bien Y probablemente Ellos son Muy muy Capaces De destruir Su competencia Ya sea Ya sea Por teléfonos Ya sea Por carros Y ya sea Por vivienda También ¿Qué es lo que pasa? Ya le está haciendo viviendas Que Que son como Parecen En Pilas De 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 paredes ¿No? Pero cuando Lo Lo arma en una En un terreno Entonces Ellos Tienen un equipo Que Ellos hace como Que Levanta las paredes Y Forman el Techo En cuestión De Una hora y media Algo así Wow Y El precio De estas casas Son como Deriva De 15.000 15.000 dólares Fácil Saben Lo Lo increíble Que es eso Y espero Que eso Oye Que eso Sea verdad Mira De aquí De una vez Yo le mando De parte de Dios Le mando Elon Musk Una bendición Que ningún obstáculo Se le ponga en su camino Para que Él pueda llegar a Avanzar Y Cumplir esos Deseos Cumplir esa Hacer Todos esos proyectos Realidad Como él lo está haciendo Con buena voluntad Verga Ok Una parte Que da Como un poco De grima Que yo estoy pensando Que ok Está como Avanzando un poquito La 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 El límite ¿No? Está como corriendo el límite Pero Viene siendo Viene siendo Componerle el chip En el cráneo A las personas Están insertando chip A personas Bueno ¿Y qué le está planeando esa vaina? Él quiere conectarnos Con Lo que es la La Tecnología Como tal Él Elon Musk En su opinión Dice que Ya estamos Ya somos Superhumanos Pues porque Nuestros celulares Nuestros laptops Relojes Lo que sea Básicamente Forma parte De nuestra vida ¿Cuál? Tiene sentido Pues porque Nosotros utilizamos La tecnología Como herramientas Para podernos Conectarnos Más profundo Para podernos Conectarnos Sentirnos Más cerca Uno a los otros Este Inclusive Para Lastimosamente Replazar Replazar El amor ¿No? Como están haciendo ahorita En Japón Como están haciendo En Japón Están creando Unos Humanoides Que Que Tu ves como La comiquita Esa de Dragon Ball El El androide número 18 Así Mierda ¿Pero qué es esto? Y así Cualquiera Mierda Tu ves a la persona Y ya tienes Como que dificultad En identificar Mierda ¿Será posible? ¿Será falta? Tecero Contar que la gente Este feliz ¿Me entiendes? No, pero si es sorprendente Hey Muchísima gente La edad tecnológica Está avanzando Y viene 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 a una Velocidad Un tanto Uy Pero ¿Qué te puedo decir? O sea Tecnología La nueva edad Va a venir De una forma u otra Bueno Otra cosa Que si les vengo diciendo Que La parte La parte espiritual Así De las cosas Dice que coño Ok, bueno Este Cierta parte dice Que está siendo violadas Pero Lo que es la parte Del límite De De humano No, pero Ok, ok Con tal de que Con tal de que Estos actos No sean De pecado No sean Con respecto Al acto Del maligno Debería estar bien Debería estar bien Y más bien Se 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 le Se le da la bienvenida A esas A esas A esas A esas bendiciones A esos Productos de amor Y Y Como pa ¿Cómo es? De De avance Productos de avance Tecnológico Productos de De avance Para el ser humano Y Una forma De crecimiento Forma de crecimiento Contundente Fuerte No solamente De parte de Elon Musk Pero también Para todos Nosotros Fuerte, fuerte La cosa Yo siempre digo Agradecido a Dios Ante todas las cosas Tengo que pedirle algo a Elon Musk rapidito Elon Musk If you ever get to If you ever get to see this video man I will wish I will really welcome you To create a prosthetic for me To create a limb for me That resembles a legge My right legge Or give me Or give me The tools To learn about it So then I can create it myself Much appreciated God bless you Yes Yes I had to say that To Elon Musk Because He 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 el cual quiere, el quiere hacer que la humanidad pueda avanzar y el pato de una también lo sabe ahí estamos si es fuerte, la verdad, mira, yo digo que hay que echarle pichón y la idea tecnológica está aquí lo pueden ver en YouTube las implantaciones de los chips se llaman Neuralink y las invenciones Tesla el Tesla Pi, el teléfono que es una de las, wow, que va a empezar a salir dentro un poco la cual yo agarro un teléfono de esos jajajaja pero bueno, también las energías van y vienen el futuro ya está aproximándose y muchísimas cosas empiezan a cambiar todavía hay que tener presente la guerra espiritual la cual tú sabes pero al mismo tiempo ten fe en que está siendo protegida, protegido y protegida por Dios que Dios te va a guiar y te va a llevar con todo te va a llevar a llevar a conocer tu personal superior tu ser superior que es lo que pasa el ser humano que es lo que quiere decir ser humano que somos humanos capaces de ser somos humanos capaces de ser wow y el pato Donald lo sabe jajaja jajaja entonces como les vengo diciendo todo es válido está pendiente de las cosas siempre trabaja siempre hace inversiones uno mismo en sentido de salud en sentido de yoga tomar agua alcalina tener tu sunbathing sunbathing ya tu bañito de sol ok observar el sol que el sol te llene de de luz te llene de luz jajaja para que puedas elevar elevar tu tu frecuencia tu vibración tu energía así empezase a mover como un uuuuuh nadie me para y así te mueves con la paz cualquiera me cree lunático jajaja no pero jajaja como les vengo diciendo paz y amor para todos en el nombre de de jesucristo jajaja 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 que siempre vienen acompañados del padre que el gran que el gran yahweh o jehová ok bueno y por último que nos contactamos el cosmos que voy diciendo el ojim el ojim la palabra como tal quiere decir dioses dios en plural y así como les mostré la clave de de nikola tesla hace poco él explique un poquito de eso que todo tiene su relación todo está conectado como cadena eso ahí no hay tu tía que tú vengas diciendo mira que esto no puedo creer esto puede ser confuso y va a haber muchísima gente que no cree debe haber muchísima gente que hasta lo ignora pero el poder por el punto de todo el futuro es como un libro abierto pero solamente para aquel que pueda ver solamente para aquel que pueda escuchar si tienes oído y ojos para ver y escuchar tú puedes entender pero el problema es que no todo el mundo tiene ojos y oídos para para interpretar este tipo de cosas tenga atento eso no va a ser fácil quieres ver estas cosas quieres desarrollar estos poderes eso implica estar de verdad sano implica estar de verdad implica ser de verdad auténtico con uno mismo implica de verdad hacer ignorante ante cierta sabiduría con intención de aprender saben que el estar el sentirse vulnerable el estar vulnerable tiene mucho más fuerza toma mucho más fuerza ser vulnerable que el pretender el pretender que que eres un duro el pretender que que eres tal cosa el pretender ser orgulloso el orgullo es igual que la ignorancia esos son tus caminos de destrucción y lo que es la la furia el odio son sinónimos de estupidez de ignorancia de debilidad entonces siempre hay que pensar con amor el amor y la fe mueve montañas van a ver uno que otro huevón diciendo y que que asco huevón que asco he escuchado gente diciendo no que el cachuva es igual de poderoso que Dios y así pero bueno pendejo tú quieres saber que a pesar de todo lo que hay abajo y nosotros tenemos una vaina en común he dicho que 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 toditos somos creaciones de Dios he dicho se la corte de una rapidito y que ni no y que ni te atrevas a decirme una huevonada así no te atrevas a creer en una de esas huevonadas que porque ves violencia que porque siempre va a haber tiempos oscuros y siempre va a haber tiempos de de luz de claridad de amor nunca hay que tener miedo nunca temas nunca va bien ser feliz disfruta un día mágico como este así vaina pam pam pura magia con fe y amor todo se mueve todo se mueve y más que todo y más aún todo se mueve la magia es creada cuando uno tiene feo cuando uno cree cuando uno cree cuando uno quiere ver cuando uno quiere escuchar de esas cosas la magia está ahí va yo cuando le pasé un mensaje de eso a mi papá hace poco de que no de las cosas que yo he descubierto ahí de repente lo pueden ver en en tiktok o un link ahí vamos a ver le paso un link este y bueno sí true seekers true seekers true seekers el poder está contigo que no se te olvide el poder está contigo y recuerda que y recuerda que haz tu trabajo por tu por tu salud por tu salud primero por tu bienestar y por tu autenticidad y por tu autenticidad porque eso también es mejor estar sano comer muy bien tomar agua absorber el prana y fuerte ahí y fuerte ahí oh un mensaje que yo si le puedo mandar así a cualquiera que tenga problemas problemas de drogas y eso pues porque lastimosamente yo también estoy ahí ten en mente ten en mente no hay placer más grande que el de buscar y ganar que en vez de las drogas y la prostitución o fornicación así así mismo fue teniendo eso en mente teniendo en mente el placer de buscar las cosas y nada más me pongo a pensar y mi dopamina sube estás drogándote de dopamina con nada más pensar que hacer que buscar buscando que y ganando algo cuando ganas una vaina ese día ufff ujuuu eh pero con humildad humildad eso sí muy importante tampoco tampoco tener en mente la expectativa de las cosas solamente deja que todo fluya como debe true seekers la verdad te liberará la verdad te liberará tengan eso en mente la verdad te sanará la verdad te sanará te liberará y te juntará con dios mismo ok cambio fuera yo me retiro por ahora porque está haciendo frío frío jajajaja bueno a pesar que el día es mágico pero el día es mágico no hay peros bueno true seekers yo me voy ya este se cuidan entonces pasen un buen día nos vemos la próxima chau